Hola que tal, muy buenos días, nuevamente estamos aquí listos con Rubén Darío Zúñiga para presentar nuestra nota editorial, presentar nuestro programa que va en el canal Pop 99 de Cable Cauca de 7 a 8 de la noche y también presentar nuestra nota editorial como es costumbre. Hoy estamos nuevamente aquí en Ibrick, a propósito les recomendamos venir a este lugar, es un sitio supremamente agradable, está en el edificio Modesto Castillo, ustedes pueden apreciar sus instalaciones, aquí vamos a hacer ahora un pequeño paneo para que observen la comodidad de estas instalaciones de Ibrick, un negocio que es además de una figura que es un ícono de Popayán y el departamento del Cauca, Clarita Concha. Bueno, nuestra nota editorial pues hablemos entonces de la actividad política Rubén, como ha evolucionado la cosa, hubo ayer visita de Piedad Córdoba, no pudimos estar en la rueda de prensa pero sabemos que vino aquí a organizar sus cosas y a asegurar que va a ser presidente de la república. Sí, estuvo por ahí reunida con varias organizaciones sociales que es el fuerte de ella y el que ha venido trabajando además en varios departamentos del país, digamos con todo el discurso social que ella maneja y ha ratificado por ejemplo que ella ya no cree en los partidos políticos, sobre todo pues teniendo en cuenta que hoy las dinámicas son distintas y que le está apostando a eso, de tajo rechazó alianzas, dijo yo no quiero alianzas con nadie, entonces no sé cómo vaya a trabajar, realmente es una aspiración que ella podrá pues ir impulsando pero es muy difícil realmente que cuaje en un país en donde ya vemos que hay unas alianzas jugadas y que están haciendo pues bastante discusión a nivel político. Otro que está por allí recorriendo el sur del país es Aurelio, el panelista de Blue Radio que va a ser el reemplazo de Jorge Robledo en el caso del próximo Congreso de la República, Aurelio Suárez que parece se va a lanzar al tema del Congreso de Colombia porque pues Robledo sabe que también ya está en un tema de desgaste. Sí, claro, y es bueno que se vayan renovando y a propósito pues toquemos el tema de la, mire que se ha presentado una propuesta para que los congresistas no pudieran repetir sino un periodo, es decir ir máximo dos periodos pero pues finalmente se impuso un ala conservadora en el sentido de que se pudiese repetir dos veces, o sea se pueden elegir los congresistas hasta tres en tres ocasiones, me parece que es demasiado pero bueno algo es algo porque hay congresistas como Gerleín por ejemplo que no sé cuántos periodos se puede haber elegido, 10 periodos. ¿Y si lleva 40 años? Eso es un exceso. Es bueno que realmente se renueve la clase dirigente del país, aquí en el departamento del Cauca lo hemos dicho pues se ha acostumbrado mal a la gente, Víctor Musquera duró 44 años, Aurelio Uragorri idem otros 40 y pico de años y no podemos seguir así, realmente los dirigentes tienen que entender que hay que darle paso a las nuevas generaciones y el problema es bueno donde están las nuevas generaciones que no empujan, que no dicen bueno aquí estamos nosotros, nosotros estamos listos para tomar el mando, para pues no sacar a sombrerazos a los viejos dirigentes pero sí pues decirles que se está trabajando por algo, pensar en el departamento del Cauca, pensar en Colombia, en los problemas, pero realmente aquí no hay una clase que pueda decir que está en capacidad de reemplazar a esa vieja dirigencia de los partidos tradicionales. Pero es que uno Héctor los busca y no los encuentra, por ninguna parte hay aquí candidatos que dicen querer ser una nueva alternativa para llegar al Congreso de la República, sea Cámara o Senado, pero realmente la propuesta es muy endeble y además no escucha uno que se estén haciendo eso, propuestas, que es lo peor, o sea no encuentra uno un espacio o una alternativa para llenar ese espacio de esa clase dirigente de la que tanto se queja la gente y tanto se quejan muchos candidatos, pero parece que no tienen la altura para reemplazar a esa clase dirigente, que es lo peor. Me quitó usted las palabras de la boca, puede ser que esa clase dirigente de pronto no tiene la suficiente envergadura, la formación, los deseos de servicio, igualmente la historia que traen detrás, porque es que la gente, ¿qué es lo que tiene que mirar en un personaje nuevo? Pues a ver qué ha hecho, por lo menos qué aporte inicial le ha hecho al departamento del Cauca o a la ciudad o a Colombia, pero realmente no hay eso, no hay una clase que esté siendo inquieta y que se demuestre inquieta entre los problemas del país. Por ejemplo, en este momento debía haber una nueva clase que esté opinando sobre estos problemas sociales, sobre el paro, sobre mil cosas que suceden en este departamento, sobre el problema de las víctimas, del problema de las obras de infraestructura, porque se critican cosas, pero realmente no hay unas nuevas propuestas. El gobierno departamental está ejecutando cosas y aparecen esporádicamente, hay críticos en las redes sociales o en los periódicos, pues algunos columnistas, pero realmente dicen, bueno, en lugar de esto queremos que se haga esto. O es más, ni siquiera critican concretamente al gobierno departamental por sus ejecutorias, sino que en una forma muy, muy así como muy gaseosa, lanzan unas críticas, por lo que uno puede percibir, pues que son realmente unas críticas más originadas en unos desacuerdos de tipo politiquero o porque les fue mal en el baile, oígase bien. Porque no están en el poder. No están en el poder. Entonces, esas críticas realmente tampoco sirven. Y generalmente esas críticas son hechas por viejos dirigentes que se han quedado eso, por fuera del poder. Es que usted me da bien para decir lo siguiente. Aquí hay muchos sectores políticos que se quejan, y voy a decirlo con nombre propio, se quejaban mucho de Aurelio Iragorri, se quejaban mucho, hay gente que se queja del senador Velasco, hay gente que se queja de un entrevistado que tuvimos aquí, que es el doctor Temístico Ortega, se queja muchísimo diciendo que están enquidistados allí, que no, que ya están desgastados, que están, digamos, ya mucho tiempo en esos cargos, haciendo dirigencia política, haciendo ese tipo de espacio aquí en el Cauca, pero no sale nadie. Nadie llega a decir, mire, yo quiero copar ese espacio con esta propuesta. No escucha uno argumentos de peso. Entonces uno se pregunta, pues, ¿dónde están? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo pretenden seducir a gente nueva si no se está hablando de algo? Mire, en lo que estamos ahora, Héctor, estamos en un paro cívico. No he escuchado al primer candidato que diga, esto se podría solucionar de esta manera, o esto podríamos ayudarlo a mejorar de esta manera. ¿Dónde están? Es decir, se quejan, pero no proponen. Entonces, perdónenme, Héctor, pero así realmente, entonces no va a haber una renovación de la clase dirigente del Cauca. Para nada. Entonces los que están, pues, tienen que seguir proponiendo porque no hay nadie que se eche este departamento al hombro. Exactamente. Ojalá y las cosas cambien, cambien para bien, que cambiemos para presentar propuestas, para hablar sobre nuestros problemas, sobre posibles soluciones a esos problemas. ¿Cuál es el mayor problema que tiene el departamento del Cauca, por ejemplo? Que no hay canales, buenos canales de distribución para los productos que aquí se dan. Aquí se da mucho plátano, mucha yuca, hay muchas frutas, pero realmente a la hora de encontrar compradores, ahí hay un problema. ¿Quién está opinando sobre el agro, Héctor, aquí? Nadie, nadie, nadie opinó. ¿Quién hace propuestas sobre el sector agropecuario que es la fortaleza de nuestra región? Nadie. Entonces, tratemos de hacer eso, tratemos de formar en los colegios, en las universidades, vamos formando líderes, líderes que se acostumbren a opinar, que se acostumbren a decir, aquí estoy yo, yo también soy parte de esta sociedad y quiero dirigir esto, quiero conducir este proceso. Eso es muy importante. La noticia las presenta Rubén Darío Zúñiga. Gracias. Gracias.